Estamos terminando una tarde espectacular, a puro deporte, a puro enduro Bueno, estamos con un gran amigo, Gaby, felicitaciones, buena carrera, gran segundo puesto Si, la verdad, gracias Ramiro, primero, feliz día del amigo, que considero un gran amigo mío, voy a tu hijo Y si, buena carrera, larga, dura, me pareció muy duro y la verdad que me cansé mucho Hace rato que no me pasaba esto Y perdí por 11 segundos, que no es prácticamente nada Tuve una pequeña pasada en una parte que había que entrar a la izquierda Y bueno, ahí terminé segundo por eso ¿Perdiste o te ganaron? Linda pregunta, ¿no? No, la verdad que sabía que en una parte lo vi a André Chazú, que me venía alcanzando Y bueno, ahí ya puse todo de mí y sabía que venía bien ya en esa pasada Creo que ahí terminé perdiendo la carrera, pero André me ganó bien, la verdad que me ganó bien Bueno, perdiste con un gran rival como otro de los Chazú que hacen honor al Enduro de Famaya Bueno, felicitarte por siempre estar presente, en nombre tuyo, a toda tu familia y bueno, que sigan los éxitos Gracias Ramiro y bueno, como siempre, felicitarte por el programa tuyo Y déjame agradecer a mi familia que es la que siempre está a la par mía Mucha suerte Gracias Ramiro, muchas gracias